¡Suscríbete al canal! ¿Logran una fuerza colectiva? ¿Y los alumnos de un aula, como los gansos, podrían cooperar para lograr una inteligencia colectiva? Tan solo depende de lo que hagamos nosotros, sus maestros. Imagina, como profesor, explicas en clase un problema en la pizarra y pides a tus alumnos que lo resuelvan. Algunos lo consiguen, otros a medias y alguno no lo conseguirá. El resultado de su aprendizaje depende de cada uno, independientemente de lo que hagan los demás. ¿No es mejor que, como los gansos, consigamos crear en clase una inteligencia colectiva para que todos, individualmente y en grupo, alcancen su meta? ¿Y como maestro, cómo puedes conseguir llevarlo a cabo? Observa y escucha. Busca actividades que les entrenen en el trabajo cooperativo. Ayúdales a que se sientan en equipo. Deben conocer cuáles son sus inteligencias y localizar en qué necesitan más ayuda. También debes ayudarles a saber cuáles son sus puntos fuertes. ¿Cómo? Forma equipos heterogéneos en los que cada miembro del equipo pueda aportar algo a los demás. Para ello, analiza las inteligencias de cada uno de tus alumnos, clasificalos por sus talentos y entonces combínalos en los distintos equipos. Programa las actividades con estructuras cooperativas que garanticen que los contenidos que se van a trabajar van a ser trabajados por todos y que los objetivos individuales y los objetivos grupales tienen una relación de interdependencia positiva. Enseñales a cooperar, pero sobre todo, dales tiempo para que aprendan a volar juntos. Asegúrate que las actividades cumplen con los objetivos individuales y grupales, creando la relación de interdependencia positiva que estás buscando. Ahora estos alumnos trabajan como los gansos. Para conseguir mis objetivos, el equipo debe conseguir sus objetivos. No se trata de hacer entre varios una misma tarea, ni de hacer cada uno su tarea, ni de competir por ver quién hace mejor la tarea. Se trata de hacer cada uno una tarea que aporte una tarea común. Ser maestro es localizar las inteligencias de un alumno y ayudarle a conectarlas con las inteligencias de los otros para lograr que el aprendizaje individual sea un aprendizaje grupal y que en nuestra clase consigamos crear una inteligencia más potente que las inteligencias múltiples, que es la inteligencia colectiva. Gracias por ver el video.